En la isla de Jamaica, todo el mundo me gusta la banana. Mexicana, like it. Banana, pat, pat, banana, nice, nice, banana, sweet, sweet, banana, like, like, pat, pat, banana, younger, like it, banana, nice, banana, sweet, banana, con mi cara bonita. Cara bovine, y pecho cara bonita, cara bovine. Bobine, ma bovine, bovine, 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 ma bovine, ma bovine, y mata cara bonita, guana bovine, Yolanda cara bonita, cara bovine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Bobine ma bovine Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Me sube, me sube, me sube, me sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Me sube, me sube, me sube, me sube, me sube Sube la bolita y sube la bolita Chupa la bolita, chupa la bolita Chupa la bolita, chupa la bolita